Lesslie león nos cuenta su caso, nos comenta que una noche que asistió a la obra de la Llorona en Xochimilco sacó unas fotografías, en una de ellas en la oscuridad se puede observar algo bastante siniestro, vamos a verla Yoselin de Chile nos envía el siguiente aporte, nos comenta que una noche su novio le mandó una foto mientras iba manejando su auto, En ella se muestra en el vidrio el impactante fantasma de una niña, vamos a ver lo que registro Mario Hurtado de Nuevo Laredo Tamazlipas nos envía el siguiente caso, nos cuenta que donde vivía había una casa abandonada donde se contaba que asustaban, duró muchos años así, un día ardió en un incendio y mientras la casa estaba en llamas le sacaron una foto, lo que aparece en ese lugar es simplemente aterrador, este es el documento Tomás, vamos a ver lo que había hecho en el texto que hubiera cristian lópez nos envía el siguiente vídeo nos comenta que en la cámara de seguridad de su casa capto algo impresionante en su sala vamos a ver un youtuber mexicano mientras hace una entrevista algo sumamente extraño le ocurre el entrevistado vamos a ver lo que sucedió por eso fue el que nosotros estamos alterados yo pedía que grabar porque dios no se me hace justo lo que le están haciendo a la gente yo por sólo dice para que hubiera una mejor este no sé una mejor atención que alguien fue por eso fue que nosotros estábamos alterados yo pedía que grabar porque dios a no se me hace justo lo que le están haciendo a la gente yo por eso lo hice para que hubiera una mejor este no sé una mejor atención que alguien fuera un joven comienza a grabar los impactantes fenómenos paranormales que suceden en su casa vamos a ver lo que registró no sé qué pedro han estado aventando cosas pero no hay nada tirado sabemos el ruido se está escuchando pero no hay nada yo dije la ventana la tengo abierta pero no no es la ventana no hay ni un pinche trastitidado cuando estaba aquí abajo empezaron a pegar allá arriba yo dije no pues es allá los vecinos no pero seamos sinceros seamos realistas uno sabe cuando está aquí cuando está en otro lado no sé qué chingas estoy pasando ya me dio miedo estoy solo esta casa sola de mi mamá no hay nadie es un clóset donde no se puede esconder nadie a pinche perro pendejo me asustaste abajo de la cama no hay nadie pinche baño tampoco hay nadie a la verga no hay nadie este cuarto tampoco hay nadie no sé qué pedo no hay nadie no hay nadie absolutamente nadie en el pinche cuarto no hay nadie no sé qué pedo nunca nunca nos habían espantado aquí así no sabemos qué chingados chingate pegan de pedia me No hay nada. Chinga tu madre, cariño. Pues vámonos a la verga, Chile. Pues vámonos a la verga. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.